Un tramo de 3.5 kilómetros entre ambas comunidades generaleñas podría ser mejorado. Durante la noche del martes 17 de noviembre, los regidores aprobaron dar un voto de apoyo a la moción que presentó el síndico de Cajón, Milton Vadilla, secundada por el regidor Wilber Ureña, donde se solicitaba la intervención de ese camino debido al mal estado en que se encuentra. Vadilla dijo que el tramo requiere una mejoría total y además está en un tramo bastante mal, donde a principios de noviembre se presentó un deslizamiento que hasta dejó incomunicados a los vecinos. Bueno, es un proyecto, una propuesta de una moción que le agradezco al regidor Wilber Ureña, que fue el que estuvimos conversando para presentar esa moción, tomando en cuenta el estado, digamos, en total deterioro que tiene la comunidad federal. Entonces decidimos redactar esta moción, él me colaboró bastante y hoy la presentamos al Consejo Municipal con el deseo, no solamente que se intervenga en la parte donde hay deslizamiento, sino en todo el trayecto que tiene, desde que estamos en el Consejo de Distrito, casi cinco años, de que la municipalidad no interviene esta ruta a Santa Teresa-Cedral. Con el voto de apoyo, el síndico espera que en la administración municipal se tomen las acciones necesarias para que sea mejorada la calle. Bueno, eso significa decirle a la administración, a la alcaldesa, pedirle, solicitarle que dentro de las posibilidades y lo más pronto, podamos tener la maquinaria trabajando en buena parte de este trayecto. Ahora será criterio de la señora alcaldesa si decide tomar esta recomendación o no. ¿Y usted qué espera? Yo espero que sí, yo espero que sí, porque con todo lo que se ha hablado en los últimos meses de esta ruta, con la necesidad que existe en esta comunidad, al igual que en otras comunidades de nuestro cantón, yo espero que en los próximos días la maquinaria esté trabajando en esta ruta. Actualmente hay paso en el lugar, pero todavía el terreno en algunos tramos está propenso. Yo conversé con algunos vecinos y sí, está un poquito obstruida, pero sí hay paso. Pero algunos califican el camino casi como un trillo, es algo en muy mal estado que está este camino. Y además tomamos en cuenta que ellos mismos le han dado mantenimiento manual, con un financiamiento del programa PRONAE, pero entonces esperamos a ver que ahora haya buena voluntad de parte de la Administración. También el Consejo de Distrito de Cajón tomó la decisión de asignar los 4 millones de colones de partidas específicas del próximo año para reparar esta vía. Gracias. 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 Gracias.